Sky Group, hoy representado por su CEO y fundador, Johnny Mamu. Es una franquicia inmobiliaria venezolana que además de tener presencia nacional, tiene también presencia internacional en México y Estados Unidos. Johnny es un excelente coach y conferencista, facilitador, un gremialista también y ha participado y viene participando en la escena inmobiliaria desde hace ya más de 18 años y hoy también compartirá con nosotros su misión. Agradecidas por tenerlos a todos presentes. Vamos a dar inicio pues a este conversatorio de cómo se está comportando el mercado, dependiendo del tipo de negocio, si más ventas o más alquileres. Ya todos ustedes están coincidiendo en el punto, pero no me voy a extender todavía porque ahora viene la intervención de nuestro querido, entusiasta, apasionado y con una larga mirada hacia lo que es el mundo inmobiliario. Se ha venido nutriendo desde hace muchos años y ha venido enriqueciendo el gremio. Ha participado junto con la Cámara Inmobiliaria de Carabobo en diferentes eventos. Es excelente coach, consultor y conferencista. Por favor, Johnny, deleitanos un poco y también háblanos del profesional inmobiliario, de las competencias que tiene que desarrollar en esta coyuntura mientras la pandemia se mantenga y a posteriori. Listo. Feliz tarde para todos. Gracias por la invitación a la Cámara Inmobiliaria Metropolitana. Qué honor, Anabel, Francisco, alguien que respeto muchísimo, mis colegas, queridos, a quienes admiro muchísimo, Ramsés, Gladys, Ricardo, no te conocía, encantadísimo. Nélida, excelente trabajo, como siempre, de verdad, admirando tu trabajo, tu tesón, tu compromiso. Gracias por la invitación. Me honra, en representación de Sky Group, compartir algunas ideas. Tengo muy poco que decir después de todo lo que ya han mencionado mis predecesores, pero tengo aquí algunas líneas que quizás pueden complementar esa perfecta visión que tienen y tengo aquí algunos apuntes. Básicamente, ¿qué ha pasado en el mercado desde el 2020? Yo siento que hubo un aumento significativo de los estándares del profesional inmobiliario. El profesional inmobiliario antes de la pandemia y después de la pandemia se puede distinguir por el aumento significativo del uso de herramientas tecnológicas, la profesionalización y el entrenamiento. Lo mencionaban antes mis colegas y creo que este ha sido un punto bien importante, el aumento de los estándares y de la profesionalización y el uso de las herramientas tecnológicas. Otra cosa que aceleró esta situación ha sido el uso de las herramientas audiovisuales. Cada día más nuestros profesionales inmobiliarios en Venezuela utilizan de una manera espectacular el uso de las herramientas audiovisuales para presentar los inmuebles y para competir en el mercado y eso es buenísimo. He visto, de acuerdo a las estadísticas de nuestra compañía, el aumento de interés en compradores de propiedades de seis cifras y eso es algo interesante. Hay como una vuelta a mirar propiedades de seis cifras, hay una vuelta a mirar propiedades de lujo en excelentes ubicaciones que en el interior, no sé en Caracas, pero en el interior había estado bastante deprimida. Nosotros hemos visto renacer el interés por propiedades de seis cifras y propiedades de lujo, no solamente en la parte residencial, también en la parte comercial. Otra de las cosas que ha ocurrido en el mercado global, y yo lo puedo ver desde acá de Miami, es la desmitificación de las urbes, de vivir en las grandes ciudades. A pesar de que en Caracas hubo esa repoblación de Caracas producto de los servicios, que creo que es lo que he escuchado que ha ocurrido, en el resto del mundo lo que ha ocurrido es que las ciudades, las grandes ciudades se están desarmando, la gente está prefiriendo ir a las zonas rurales, donde tiene más barato el pie cuadrado o el metro cuadrado para vivir y tiene mayor calidad de vida para sus hijos. Entonces, pendientes con eso, porque la tendencia es a que las zonas rurales o las zonas lejanas o los suburbios en las afueras de las ciudades, generen mayor calidad de vida para que la gente no tenga que trasladarse, lo cual ha sido una limitación importante con el tema de gasolina. Yo creo que no por el tema de la pandemia, pero sí por el tema de gasolina, la gente está tratando de que en su entorno tenga mayor calidad de vida y tenga todos los servicios. Y eso está haciendo que, de alguna manera, los suburbios también tengan su propia autonomía en cuanto a los servicios y calidad. Rectorantes en los suburbios que antes no existían, en las zonas alejadas de la ciudad, no siempre tienes que ir al centro de la ciudad para comer en un buen restaurante, esas cosas vienen ocurriendo. Otra cosa y otra tendencia que está ocurriendo en el mundo y que posiblemente vaya a salpicar a Venezuela cuando se resuelva el tema de la gasolina, es el aumento del interés con las rentas cortas. Los negocios, el Airbnb, BRBO y todo lo que es la renta corta, la renta por noche o la renta vacacional, por encima de la renta larga, estamos hablando de una diferencia de 3, 4, 5 puntos de rendimiento anual para un inversionista, y entonces los inversionistas están poniendo mucho el ojo en propiedades que pueden rentar por noche. A mí me sorprende ver estadísticas que Airbnb en Venezuela está tomando terreno. Entonces, así como las rentas, como decía Ricardo, las rentas también están tomando terreno, pero el Airbnb en Venezuela está tomando terreno. Y es una importante oportunidad para evaluar porque la desconfianza con la pandemia de utilizar las empresas y los ejecutivos que puedan viajar y utilizar los hoteles, pues los lleva a espacios mucho más privados como los Airbnb. Hay nuevas necesidades de espacio porque ahora las casas están todas buscando espacios para que los niños puedan estudiar desde la casa o tú puedas tener tu oficina y tratar de evitar salir. El tema de la gasolina ha hecho que mucha gente trabaje desde la casa. Entonces, el redimensionar los espacios en la casa, comprar escritorios, acondicionar un cuarto que antes lo tenía de depósito y ahora lo tengo como oficina, esas cosas están ocurriendo y por supuesto eso demanda casas más grandes en el mercado. Proyectos más humanos que brindan mejor calidad de vida también. Estás viendo a los constructores, lamentablemente en Venezuela nos falta un poquito ver esto por un tema de incentivo de capital, de cómo el manejo de los créditos y el incentivo a los constructores, pero en el mundo entero se están viendo proyectos más humanos que tratan de reunir mejores condiciones de vida para que a la gente, si le toca estar en casa, pues esté de la mejor manera. Entonces, ya desde hace tiempo viene la tendencia de tener gimnasios, piscinas, canchas, parques, espacios para caminar las mascotas. Esas cosas vienen ocurriendo en Venezuela, si lo llevamos al ecosistema nuestro, tiene que ver con que las organizaciones se están preparando más, los condominios están reinvirtiendo más en tener mejor calidad de vida y eso hace que haya como un retomar la conciencia de que tenemos que invertir en mejorar nuestros espacios para mejorar nuestra calidad de vida. La redistribución de los capitales para zonas más económicas y con mejor calidad de vida, ya eso lo mencioné. ¿Cómo veo el año 2022? ¿O cómo veo el futuro? Bueno, el aumento de las rentas de corto plazo en el mundo entero, en Venezuela el aumento de las rentas vacacionales y de largo plazo si se resuelve la gasolina. Dependemos de la gasolina. Aumento del interés de venezolanos que viven en el exterior por reinvertir en su país para darle mejores casas y yo tengo muchísimos amigos que me llaman y me preguntan Johnny, quiero comprarle un mejor apartamento a mi papá. Están aquí, están en Colombia, están en Chile y están pensando en cómo comprarles algo mejor a sus familias que viven aún en Venezuela o aprovechar una oportunidad o inclusive rentar. En estos días un compañero, un amigo me decía mira, ¿es verdad que con 40 mil dólares puedo comprar un apartamento y alquilarlo por 300, 400 dólares? Y yo le digo, sí, puede ser, depende de si la ubicación es buena o así. Dice, bueno, eso es básicamente un 10 o un 12% de retorno anual porque no tengo que pagar impuestos. Es un tema interesantísimo a nivel de rendimiento si lo evalúas así. Así que mucha gente progresivamente está evaluando eso como alternativa. Los clientes están mucho más exigentes a la hora de buscar un profesional inmobiliario que están procurando buscar gente que le represente seguridad, que le represente confianza y que vea que detrás hay una estructura legal que soporta el servicio. Y eso ha hecho que mucha gente independiente se busque agrupar, se busque configurar unas nuevas marcas o profesionalizarse o que se unan a marcas que ya existen. De alguna manera el hecho ha ocurrido que hay una necesidad de que el profesional tenga que demostrarle mayor confianza y seguridad al cliente para que lo elijan. Hay una tendencia en la activación del sector de distribución. ¿Qué significa esto? El negocio del delivery, del sector de puerta a puerta, está tomando mayor cancha. En Venezuela es impresionante porque ahora todos lo llevan a tu casa. Y eso requiere mayores almaceres, mayor logística, mayores motos, mayor personal. Tengo un primo que distribuye en montacargas y él dice, es increíble cómo el negocio de montacargas ha aumentado a nivel global producto de la pandemia. Porque lo que antes consumíamos en los restaurantes, ahora lo necesitamos consumir desde la casa o desde los supermercados y eso requiere, por supuesto, una logística de distribución diferente. La aceleración de la digitalización en el mercado inmobiliario. Tenemos que entender que el mercado inmobiliario va hacia la digitalización y cada vez las cuatro paredes que conforman una inmobiliaria van a tender a ser menos importantes y más importante los servicios digitales. Eso es algo que viene ocurriendo en el mundo entero. En Venezuela quizás falte un poquito más para que ocurra, pero fíjate, el impacto de lo que ha venido haciendo Francisco y la Cámara con el MLS es una muestra con el sistema del dictado de todo el país que es una muestra de la digitalización. Y dos puntos ya para cerrar. Tenemos expectativas con el tema de los créditos. Si los créditos en Venezuela se activan, pues arranca un nicho de mercado interesante en el sector de construcción, en el sector de mucha gente que necesita el crédito privado o público para comprar una mejor vivienda que eso lo tenemos olvidado. Ya en Venezuela no sabemos qué comprar a crédito y sería algo fabuloso que ocurriera. Creo que hay muy pequeñas muestras de que eso puede ocurrir. Espero que eso mejore. Y por supuesto con la pandemia y con lo que ha ocurrido en toda la situación de gasolina y tal hay una reconexión con lo humano, hay una reconexión con la solidaridad, el grupo de solidaridad inmobiliaria ha sido un ejemplo fantástico de lo que somos capaces y de la espiritualidad. Yo creo que hemos como dueño hemos procurado cuidar el tema de la espiritualidad, de la solidaridad y de alguna manera reconectar con lo humano. Por supuesto la creatividad se ha visto en todas partes. Así que bueno, la formación digital cada día más fuerte el planning es una muestra y yo creo que no hay retorno. La formación digital viene para quedarse y se ha fortalecido el interés de la marca en un tiempo. Eso es lo que yo se las comparto ahí. Muchas gracias por este espacio. Un fuerte abrazo para ustedes y bueno, estamos aquí muy pendientes del mercado de Venezuela porque seguimos creyendo en Venezuela más que mucho. Muchísimas gracias Johnny por tu visión. Qué maravilla, concreto, sucinto, impactante también. Fíjense, voy a incorporar a esta nueva dinámica. Por favor, ustedes, nuestra audiencia, nuestros queridos afiliados, nuestros queridos alumnos que están presentes, nuestros queridos colegas inmobiliarios, si tienen alguna pregunta sucinta, corta, precisa, háganla por favor por el chat. En este momento yo a cada uno de los panelistas le voy a hacer alguna pregunta o comentario para que por favor me lo desarrolle. A mí me encantaría preguntarle un poco a Johnny toda vez que hemos hablado del tema de la renta corta. Excelente acotación, Johnny, porque en el municipio de Chacao se está viendo en estos momentos esa renta corta de alguna u otra forma. Hay que estar pendientes sobre esas tendencias. Hemos hablado de los alquileres, de la audición, de el humanizar al profesional inmobiliario y el negocio inmobiliario es humano y la Cámara siempre lo ha dicho y lo mantiene y lo sostiene. Gladys nos ha hablado sobre los desafíos de la gerencia inmobiliaria. Cancés nos ha dado esas valiosas acotaciones. Me encantaría, Johnny, que por favor nos hable del profesional inmobiliario. ¿Cuál el rol ha variado? ¿Qué competencias tiene que desarrollar ahora un profesional inmobiliario visto pues que el mundo cambió inevitablemente y que seguimos transitando por la crisis y nos tenemos que seguir desarrollando y preparando? ¿Qué acotaciones nos traes tú, Johnny, en ese sentido? Sí, gracias, Anabel. Bueno, te puedo decir una de las premisas con las que siempre he estado en este negocio es que el que cree que el negocio inmobiliario se trata de la derecha no está equivocado. El negocio inmobiliario se trata de personas, en nuestro caso somos personas que ayudamos a otras personas a alcanzar sus sueños inmobiliarios, entonces eso representa una responsabilidad y por supuesto una cantidad de habilidades, competencias, conocimientos, actitudes que hay que formarse. Hay el mito, hay la falsa creencia de que no se necesita saber mucho para entrar en el negocio inmobiliario y todos los que tenemos un poquito de tiempo acá sabemos que eso es una gran mentira, hay una cantidad de habilidades que hay que desarrollar, primeramente el humano, y voy a comenzar por allí, primeramente el humano es entender que somos seres humanos que estamos al servicio de otros y que debemos ayudarnos a que las negociaciones fluyan con celeridad, con armonía y que por supuesto ayudemos a los clientes a entender cuál es su mejor alternativa tanto para comprar como para vender y eso requiere aprender a escuchar, eso requiere aprender a persuadir, a aprender a negociar, a aprender a poner de acuerdo muchas partes, a veces tenemos que poner de acuerdo a seis partes porque es el propietario, el comprador, los hijos que están afuera, los asesores inmobiliarios que están en el medio que al final estoy involucrándome entre ocho o diez maneras de pensar diferente y eso requiere conocimiento, habilidades y competencias en el tema de aprender a precalificar, entender el tipo de arquetipos, los arquetipos de clientes que tengo enfrente, cuáles son sus necesidades, sus intereses y aprender a empatizar. Luego viene la parte yo me pasé por ocho áreas para poner esta pregunta a Anabel, y la primera que te acabo de mencionar es la emocional y la social, o sea, tenemos que aprender también a conectar mejor con nuestros clientes y tenemos que salir de alguna forma, tengo un colega acá en Miami que dice que muchos corredores inmobiliarios creen que van a ser exitosos siendo agentes secretos, nadie sabe que se dedican a esto y en la gente el profesional inmobiliario tiene que ponerse y tiene que relacionarse más en el gremio, en el gimnasio, en el club, en el colegio de los hijos, en la asociación o en el condominio, porque cada uno de estos espacios nos invitan a tener mayor influencia como profesional en el proyecto, o sea, hay que desarrollar entidades de esos, socializar, ser embajadores de nuestro propio negocio y nuestra marca. El tercer área es el tema legal, tengo que desarrollarme en el tema legal para entender, aunque tengo que tener un equipo legal que me soporte y me apoye, yo también tengo que entender cuáles son los conceptos legales que están detrás de cualquier negociación, una renta comercial o residencial, etcétera, y tengo que rodearme de personas que me dan el soporte legal para yo brindarle confianza a mi cliente, porque lo que les dije hace rato, el cliente está buscando mayor seguridad y confianza cuando busca un profesional, entonces el tema legal es vital. Hay una cuarta, una cuarta área de formación que es importantísima y es lo que mencionaba Ramsés en este momento, a mí me encanta, yo me considero estadista, yo soy muy cuidadoso y estudiante de los números y en el negocio inmobiliario hay mucha gente que trata esto como una bodega y no entiende que es un negocio con indicadores mentales y que si entienden los indicadores pueden entender cómo ser mayor, tener mayor efectividad y el tema de indicadores tiene que ver con entender los metros cuadrados el comportamiento, los números, la rentabilidad del negocio, o sea, es ver los números que están en la visión financiera detrás del negocio inmobiliario y eso mucha gente no lo tiene, no lo entiende, muchos profesionales tú les preguntas cuál es la rentabilidad de mi negocio y de comprar ese inmueble o no y no saben cómo medirlo y yo creo que el tema de entender los indicadores y manejar la finanza del pro negocio es vital. Hay una quinta área que tiene que ver con marketing, con tecnología, lo decíamos antes que estaban bien, si no desarrollo habilidades en el área de tecnología y marketing, si no aprendo usar el Zoom, aprendo a formarme con un video de YouTube, si no aprendo a utilizar, es increíble, acá en los Estados Unidos un realtor, o sea, alguien que seica a la real estate tiene más de 60 a 80 aplicaciones para diferentes usos. En Venezuela todavía podemos utilizar 20, 30, 40 tipos de aplicaciones diferentes para el marketing, para el email marketing, para conectar mejor con el cliente, algo tan sencillo como el WhatsApp Business que yo he visto que muchos de mis colegas de otras marcas que se han preocupado en desarrollar en sus equipos es vital porque no es lo mismo contactar a alguien por WhatsApp Business que por WhatsApp normal, esas son cosas pequeñas que tienen que ver con el uso de herramientas tecnológicas y del marketing del cual hablaba Rancel y yo segundo. Y hay una inteligencia, hay un poder, hay una habilidad fundamental que tiene que ver con la capacidad de negociar que ya la mencioné al principio en la parte social y emocional pero también más dirigida hacia el negocio como tal porque muchas veces se nos caen las ventas porque no sabemos hacer que nuestros protagonistas, nuestros actores lleguen a un acuerdo y nosotros somos facilitadores de ese acuerdo. Entonces, el entender nuestro rol como facilitadores del acuerdo y no como interruptores desde nuestras creencias limitantes hace que tengamos mayores negocios, que cerremos mayores negocios. Yo creo que es pasearnos por todo esto. Hay una última parte que yo agregaría que es el tema financiero que nos hace falta en Venezuela a todos que es el tema financiero de la banca. Cuando tengamos la banca tendremos que reaprender cómo la banca puede impactar en nuestro negocio, tendremos que reaprender cómo un financiamiento puede ayudar que el cliente consiga o no consiga el sueño de comprar su casa, cómo nos podemos ayudar nosotros a través de esos financiamientos. Creo que es un reto que tenemos como segmento que hemos atrofiado esa inteligencia financiera a nivel bancario, a nivel de crédito porque el mercado no nos ha brindado pero en algún momento vamos a tener que reaprender para brindarle a nuestros clientes esas soluciones de crédito. No sé si con eso respondo poco tu pregunta. Como siempre, superando cualquier expectativa, Johnny, muchísimas gracias de verdad por compartir y darnos tu misión para ti que eres estudioso del tema por tu profesión y por ser inmobiliario. Fíjense.